1, 9, 6, 1, 2, 3, ¿qué pasa ahí? Estar solo es solo un estado de ánimo y escribo sin ánimo Dos décadas, tres años y sigo bajo mínimos Los más dolidos, trece meses compartidos Te vas y me dejas, te espero y no regresas Fumo, me contento con mis letras Malos días grises acaban cuando el sol sale No hay que preocuparse, si se me dobla el tobillo derecho Tengo el izquierdo, como no tengo perdón Tampoco perdono y no me acuerdo que me molestaba Amigos, mis huevos si no se hablan Mis nervios casi estañan, así que dile